antes de empezar con la partida quiero mandar un saludo a axel ya el desde aquí te mando un gran saludo y un gran abrazo y ahora os dejo con la partida hola chicos chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ford night vamos a caer aquí vamos a registrar estos cofres de aquí luego nos vamos a ir ahí donde marcado porque necesito comer manzanas así que tengo que encontrar manzanas tres manzanas en concreto a ver si la podemos encontrar a ver caemos caemos muni vale una mierda de momento acaba de caer uno aquí ahí está a lo menos una bomba de jabón buen tiro buen tiro sí señor coño que me caigo ya me ha hecho pupita me acabo de hacer pupita vamos a entrar aquí vale no tengo que registrar tengo que registrar caja de munición vamos 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 a ver caja de munición perfecto y ahora por este cofre que hay por aquí está aquí arriba está arriba o está abajo o está arriba no está abajo para abajo ahí está perfecto vale ahora sí nos vamos a pipo y nos piramos nos piramos vamos vamos a coger materiales ese cofre está aquí arriba arriba o abajo vamos a estar abajo del toro no me acuerdo dónde está este cofre no me acuerdo dónde está este cofre pero bueno ah amigo aquí está eh vale vale esto lo que único que me va a dar son lingotes no me da otra cosa vale vamos a hacer una cosa equipamos esto aquí esto lo no esto lo vamos a poner aquí al fondo vale bueno chicos nos piramos de aquí a ver qué podemos coger por aquí un poquito de material vale perfecto esto lo vamos a coger por si acaso y ahí tenemos otra otra caja de munición y un cofre arriba y ahí hay hay perfecto nos cambiamos esto ya sabéis que yo de franco nanay de la china pero por si acaso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver joder joder justo cuando ya se ha aceptado vale aún no me lo he cargado va a ser muy complicado darle desde aquí mira ya se va a cubrir ya se va a cubrir mira pues nada vamos a por él no me queda otra vaya soy el objetivo venga muy bien pues nada soy el objetivo que venga por mi el que sea yo voy a por este uuuh la amenaza está cerca franco ufff 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 vamos a meternos corriendo aquí vamos a ver este cofre dame algún pescadito bueno este no se podía comer todavía tío mejorame el arma tío porfa necesito que me mejore el arma no hombre esta no tío vale bueno por lo menos he matado al que me perseguía con el contrato cerramos aquí vamos a ver donde esta el cofre hay un caque ehhh ehhh joder no se que si quedarme con este vale cuidado cuidado que por aqui hay gente ya y lo agachado para no llamar la atención y lo agachado para no llamar la atención vamos 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 tío no ha habido ni una sola manzana tío para poder aprovechar una manzana vale vale otro menos pero no me la voy a jugar vale se la estan pegando ahi me la voy a jugar me la jugo me la jugo me la jugo me la jugo vale ah no hay agua ahi me cago la leche vale que se peguen ahi mientras rápido rápido no mate el escudo tómate el escudo vale vale a ver si los puedo pillar por dentro vale vale donde esta el otro vale no Vale, otro menos Vale, one moment please Vale, me mete esto Y ahora, métete en la tierra Y nos vamos corriendo de aquí Nos piramos de aquí Lo más rápido posible, eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, a ver si me puedo mejorar este el arma No, tío, pistola no, tío Vale, creo que está abajo Luego, está aquí en el lateral Ah, mierda Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vale, me están dando Me están disparando con un franco Métete dentro, métete dentro, métete dentro Que viene la... ¿Desde dónde me estás disparando? Es que no lo veo, no lo veo Vale Este era el que me estaba disparando, el cabrón Rápido, rápido, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Me meto para dentro Rápido, rápido Ahí, ahí Pasamos por aquí Vamos allá por ese drop Ya sabéis que yo soy de los que me gusta más Quedarme En la... En lo que es en el lateral ¿Vale? Vale Vale Vale, aquí no creo que me vea Vale, aquí hay manzanas A ver si puedo coger manzanas aquí ahora He cogido este arma y no Vamos a ver, vamos, vamos Coco, no, manzanas Vamos, rápido, rápido, rápido No sé, llevo esto para curarme Vamos a coger el escudo Dios Ah, bueno, es que ahora las manzanas, no Las manzanas son de... De las que están Ahí, no puedo coger esta No, no, no Métete aquí Métete aquí, métete aquí No sé si salir Vale Vale, vamos a aguantar aquí un momentito A ver dónde se cierra Vamos a coger materiales Vale, viene alguien, viene alguien Vale, fuera Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a ver, vamos a ver Este más al máximo Ahí vamos a rodear todo esto Viene otro Vale, se ha ido para adelante Aguantamos aquí Quedamos seis, chicos Estratégicamente Aguantamos aquí, vale Hay un tío ahí Pero vamos a aguantar aquí Vale, puedo ir al filo Ahora me emito Puedo salir por aquí detrás Y jugármela Me la voy a jugar, chicos Me la juego, me la juego, me la juego Voy a por el drop Que he visto un tío ahí Que es el que me ha disparado Pero yo me la voy a jugar Necesito una scar, tío Una scar, tío Me podría dar una scar, tío Vale Creo que voy a ir a meterme allí Otra vez donde estaba Pero con cuidadito Por si acaso Viene este tío por aquí Este tío estaba metido ahí Vale, fuera Vamos rápido, 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 rápido Vale, quedamos dos, eh Quedamos dos, chicos No ¿Qué hace? Vételo, vételo, vételo Rápido Viene, 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 viene ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Victoria magistral otra vez! ¡Ya, señor! ¡Mi revólver! ¡Sí, señor, chicos! Espero os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo